Niasa México es una empresa 100% mexicana en la que desde 1967 nos hemos dedicado a satisfacer con experiencia y empeño las necesidades demandantes y cambiantes del mercado de la construcción al ofrecer productos de calidad innovadores que dan soporte a los proyectos de nuestros clientes y consumidores a través de una amplia gama de productos como adhesivos, emboquilladores, aditivos, epóxicos, acabados, morteros especializados, impermeabilizantes, selladores e impregnantes. La historia de nuestra empresa inició con Negociación Interamericana S.A., fundada como fábrica de adhesivos en la Ciudad de México y con una producción de 80 toneladas mensuales. En 1979, productora Niasa de Guadalajara inició operaciones como maquiladora y para 1980 se estableció como una planta independiente. Dos años después, en 1982, Industrias Niasa comenzó operaciones en Navojoa, Sonora. Para 1987, Atmortex inició operaciones con la planta de Chihuahua. Para 1990 y por expansión, la planta de Sonora fue reubicada dentro de la zona, lo que permitió incrementar su capacidad de producción tres veces y convertirse en la empresa líder en ventas de adhesivos para pisos y azulejos de la región. Con el cambio de milenio y el crecimiento del mercado, en 2002, las diferentes empresas se fusionaron como Industrias Niasa y se establecieron como una de las marcas de Grupo La Mosa. 2005 marcó un paso más para la empresa y fue construida la planta de Niasa Navojoa como la conocemos en la actualidad, permitiendo aumentar la capacidad de producción y brindar el servicio necesario para mantenerse como empresa líder de adhesivos para pisos y azulejos de la región Pacífico. Con la creciente demanda y las necesidades de la empresa, en 2006 inició operaciones Niasa Tijuana. En 2008, la planta de México cambió sus operaciones a la planta de adhesivos en Tizayuca, Hidalgo. Una de las plantas más modernas del continente y la cual concentra la producción de las marcas del grupo. En 2013, se tomó la decisión de constituir Niasa México como parte de una gran estrategia de expansión que nos ha permitido conquistar nuevos mercados y participar en obras importantes en la República Mexicana. Ahora, como Niasa México, trabajamos día a día bajo una misma misión, proporcionar seguridad, confianza, tecnología y servicio al mercado de la construcción con productos que preserven el patrimonio y reputación de nuestros productos. Nuestro personal ha unido esfuerzos para actuar bajo los valores de responsabilidad y honestidad, liderazgo, trabajo en equipo, espíritu de servicio, mejora continua y todo para el desarrollo de la comunidad en general, así como el de un México próspero. Con el paso de los años, hemos logrado conquistar nuestros objetivos, entre ellos, en 2014. En 2014, Niasa México realizó ventas por más de 15 mil toneladas mensuales de adhesivos, que equivalen a 1 millón 800 mil metros cuadrados mensuales de recubrimiento a nivel nacional. El esfuerzo de Niasa México por respaldar la calidad de todos los productos y servicios hacia nuestros clientes se ve reflejado en el trabajo constante que realizamos para mantener la certificación ISO 9001-2008 en todos los procesos productivos, alcanzando nuestra máxima eficiencia. Además de la alta calidad de nuestros productos, contamos con el respaldo de la certificación 11 para los productos Pegavitro y Polimor en la planta Navajoa. Nuestro interés en el desarrollo del país nos ha llevado a trabajar en acciones de vinculación con colegios de arquitectos e ingenieros, facultades de arquitectura, instaladores y distribuidores, llevando pláticas técnicas, cursos, talleres de capacitación o actualización y conferencias, lo que nos permite tener una interacción más cercana y así, conocer las situaciones a las que se enfrentan durante el desarrollo de un proyecto y apoyarlos con soluciones que impacten positivamente su desempeño. El compromiso que tenemos va más allá de ofrecer productos de calidad y eficiencia, sino en desarrollar opciones que permitan a todos nuestros clientes trabajar en un mercado tan competitivo y de continua evolución como lo es el de la construcción. La historia de Niasa México la hemos construido con el esfuerzo de mucha gente, pero sobre todo, con la satisfacción de todos nuestros clientes, que como tú, buscan los mejores productos para su obra. Queremos que nos conozcas y que nuestros equipos formados de personal especializado te apoyen en áreas tan importantes como atención a clientes, asistencia técnica y especificación. Tenemos la solución ideal para tu obra. Te invitamos a conocer todo lo que podemos construir juntos. Niasa. Entre tú y tu obra. Niasa. Entre tú y tu obra.